antojos en el embarazo, ¿por qué aparecen y cuáles son sus causas? los antojos en el embarazo son tremendamente comunes y habituales, pero, ¿cuáles son las causas que provocan la aparición de los antojos por comida en embarazadas? aunque no lo creas, las estadísticas dicen que 3 de cada 4 mujeres embarazadas sienten antojos a lo largo del embarazo, especialmente relacionados con la comida. suelen de hecho ser antojos fijos y claros, que no se satisfacen con algún otro alimento que en cualquier otro momento podría servir como sustituto. forman parte del embarazo y son absolutamente normales. de hecho, se estima que alrededor de un 90% de las mujeres tienen algún antojo de al menos un tipo de comida durante la gestación. y tales antojos son insustituibles. por ejemplo, si a la mujer embarazada le apetece un trozo de chocolate, una taza de helado o incluso simplemente una pieza de fruta, sentirá la necesidad de satisfacción y las ganas se convertirán además en urgente, de manera que necesitará consumirlo y ningún otro alimento servirá como sustituto. por otro lado, como te indicamos, por lo general los antojos en el embarazo se presentan como una necesidad de satisfacción urgente, de manera que debe satisfacerse lo más rápidamente posible. cuando esto se consigue produce un placer especial en la mujer, pero cuando no es así la embarazada puede tornarse seria y enfadada. pero puede darse el caso que el antojo no sea sobre un determinado alimento en concreto, como por ejemplo un trozo de pastel o una fruta. puede ocurrir que el antojo tenga relación con una mezcla de comida estrambótica y que en otros momentos podría aterrorizar a más de uno, como podría ser comer salsa picante a cucharadas o disfrutar de un plato de aceitunas y tarta de queso dulce. ¿cuáles son las causas de los antojos en el embarazo?. lo cierto es que los expertos no tienen del todo claro cuáles son las causas que pueden influir o ocasionar la aparición de los conocidos antojos durante el embarazo. en su mayoría los expertos establecen tres causas relacionadas, revolución hormonal, es por todo sabido que, el embarazo, supone una auténtica revolución en el organismo de la mujer, sobre todo en lo que a cambios hormonales se refiere. en este sentido, muchos expertos relacionan los cambios hormonales con la aparición de los antojos, que aparentemente tendrían relación con los cambios que se producen en los sentidos del gusto y del olfato. así, mientras que una mujer embarazada puede experimentar un antojo ante una determinada comida o alimento, también puede tener rechazo por otros platos. deficiencias nutricionales, algunos especialistas achacan la aparición de los antojos ante la existencia de déficits nutricionales, de manera que dependiendo del déficit que exista el antojo aparecerá por un alimento u otro. por ejemplo, es común que el déficit de vitamina B provoque que la mujer sienta ganas de comer chocolate, la necesidad de proteínas podría estar relacionada con las ganas de comer carne, la carencia de antioxidantes como el betacaroteno podría influir en las ganas de comer zanahorias o melocotones. lo mismo ocurre con la necesidad de consumir ácidos grasos, y el aumento en las ganas de comer alimentos ricos en aceites naturales, como es el caso del aceite de oliva. posible causa psicológica, desde un punto de vista psicológico, algunos expertos consideran que la mayor necesidad de afecto y la sensación de ansiedad que genera el embarazo tienden a ser las causas principales que ocasionarían la aparición de los antojos. por ello suele ser muy habitual que los alimentos que mas tienden a antojarse sean los alimentos menos saludables, como sería el caso de los helados, dulces, gominolas, pasteles o el tradicional chocolate.